Se está realizando toda la actividad de lo que son los ejercicios a cargo de la Cooperativa de Educación Física, COPEF, en la cual ahora están dando una charla informativa sobre diferentes ejercicios y después van a ir a la práctica, van a salir a correr un poco y en simultáneo los controles de salud, hipertensión, presión, presión, a cargo de OFATUN, de la Obras Sociales de los Trabajadores Docentes Universitarios, no Docentes Universitarios, perdón, y a su vez dentro de un rato empieza a las 15 horas en el aula mayor de la universidad, empieza la charla sobre la importancia de donar órganos a cargo del INCUCAI y a su vez también dentro de un rato, cerca del mediodía, van a estar viniendo los compañeros y compañeras de la Mesa de la Diversidad a dar también una mesa informativa sobre Educación Sexual Integral y además van a estar repartiendo preservativos para todas las personas que se acerquen a la mesa. Recórdanos, Joaquín, cómo surge esta iniciativa que comenzó con algunas actividades ayer por la tarde. Sí, la iniciativa surge en cuanto a el pedido de algunos estudiantes de empezar a profundizar en cuestiones de salud, teniendo en cuenta que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, en cuáles, bueno, con algunas articulaciones y con un grupo de estudiantes bastante grande empezamos a trabajar la temática y empezar también a dar las discusiones sobre todo en cuanto a los cuidados en la salud, cuidados en la comida, cuidados también en lo que tenga que ver con la educación sexual y con las cuestiones físicas. poder trabajarlo a través del año, ya que también tenemos una Secretaría de Deportes en la Federación y bueno, y algunas carreras estratégicas para empezar a discutirlo dentro de la universidad.